Cansados, cansados después de este partido, partido duro, partido difícil de jugar por la situación que estábamos, que si clasificados, que si no, que si el empate nos valía. Y sobre todo porque delante teníamos una grandísima selección con muy buenos jugadores, nos ha disputado el balón, han tenido posesión, ha tenido combinación, ha tenido sus opciones de ganar el partido también. Y nosotros hemos tenido fases de todo, hemos tenido fases buenas, fases que nos ha tocado sufrir y al final hemos conseguido el gol de la tranquilidad. Es la Eurocopa, es la igualdad del fútbol y felices de poder estar en la siguiente ronda. En esta plantilla tenemos jugadores de diferentes características, tenemos variantes diferentes. Bueno, yo creo que es más externo que interno el propio debate, porque con Fernando hemos hecho goles, con Fernando hemos jugado bien, con Cés hemos jugado bien, ha hecho goles. Quiero decir, al final es una cuestión de creer en lo que hacemos, de que cada uno sepa lo que tiene que hacer en el campo y nada más. La jugada del gol ha venido de un pase perfecto de él, una entrada un poco de segunda línea mía y luego le ha tenido que poner a Jesús. Quiero decir, lo importante es conocer lo que va a hacer el compañero y en ese sentido estamos encantados con todos. Yo creo que al final los jugadores pueden ganar partidos, pero como se suele decir, los equipos son los que ganan campeonatos y en ese sentido es lo que intentaremos. ¡Gracias! Por favor.